Bienvenidos a un nuevo video regla de tres compuesta. Observemos el siguiente modelo. 400 soldados tienen víveres para 180 días. Entonces decimos soldados 400 víveres para 180 días. Y consumen 900 gramos por día. Que es gramos día. 900. Este es el consumo. Si reciben un refuerzo de 100 soldados este quedaría en 500. Pero no recibirán víveres antes de 240 días. ¿Cuál deberá ser la ración en gramos para que los víveres alcance? Tenemos lo siguiente. Vamos a sacar la lupa. Y vamos a analizar la información. Primero, ¿por qué es compuesta? Porque tiene más de dos magnitudes. Uno, dos y tres. Segundo, me están preguntando por gramos por día. Es decir, un consumo. Esta es la referencia. Esa referencia la vamos a comparar con soldados y la vamos a comparar con días para saber si es inversa o directa. Entonces tenemos lo siguiente. 400 soldados consumen 900 gramos por día. ¿Qué pasó aquí con los soldados? Se está aumentando a más soldados van a consumir menos gramos día. Entonces es una relación inversa. A más, menos. Ahora vamos a comparar consumo con días. Si en 180 días se consume 900 gramos por día a más días va a haber un consumo menor. También es inversa. Vamos ahora a montar la proporción. Recordemos que como es inversa el nombre lo dice. Vamos a invertir las cantidades tanto para soldados como para días. 500 es a 400 por porque tiene más de dos magnitudes. 240 es a 180 como 900 es a X. Recordemos que donde está la incógnita o sea, la referencia siempre conserva el orden. 900 es a X. Vamos a simplificar la expresión 2 ceros equivale a dividir por 100 que da 5 cuartos. Un cero equivale a dividir por 10. Recuerde que en la lista de reproducción aritmética punto conceptos básicos vamos a encontrar divisibilidad. Nos ayuda a resolver esta parte. 24 y 18 ¿cómo los podemos relacionar? sexta 18 dividido 6 3 3 e 24 dividido 6 4 entonces ¿qué nos quedó aquí? 5 partido 4 por 4 partido 3 igual 900 partido X 9 observamos que este es un producto de fraccionarios multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí con la respectiva ley de signos aquí no hay inconveniente porque ambos están positivos más por más da más pero de una manera más ágil podemos decir cancelamos estos dos nos quedaría 5 partido 3 900 partido X recordemos que en esta expresión podemos identificar los extremos estos y los medios estos para despejar la X podemos multiplicar en cruz ¿sí? o también podemos decir lo siguiente un extremo va a ser igual al producto de los medios 3 por 900 dividido el extremo conocido ¿sí? entonces nos quedaría 3 por 9 27 y agregamos dos ceros partido 5 liberamos espacio 2700 dividido 5 el 5 en el 27 está 5 veces 5 por 5 25 a 27 2 bajo el 0 4 por 5 20 a 20 0 bajo el 0 quedaría 540 vamos a la pregunta la pregunta que nos dice ¿cuál debe ser la ración en gramos por día? 540 pues tenemos la ración en gramos por día debe ser de 540 gramos día espero que te haya quedado claro suscríbete darle like hasta la próxima para la próxima para la próxima